muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer el podcast de ese food nuestro podcast de alimentación nutrición seguridad alimentaria ya sabéis las movidas que comentamos por aquí en esta ocasión tenemos un formato interesante este de las entrevistas que llevo algún tiempo haciendo la verdad que muchas gracias a todos por el apoyo y os quiero presentar al invitado de hoy él es una persona que dentro de la divulgación la conozco desde relativamente hace poco tiempo pero en el poco tiempo que lo conozco la verdad que es una persona que me ha impresionado mucho por su pasión con la divulgación las ganas que le pone y sobre todo por bueno es una persona que le gusta mucho escribir en tema blog que ya sabéis que yo vengo de ahí y que tiene mucho recorrido en este mundillo a pesar del poco tiempo entre comillas ahora hablaremos de tiempos que lleva creo yo así que nada más no demoro esto más vamos a dar un fuerte aplauso cada uno desde su casa a miguel mateo qué tal amigo bienvenido al podcast cómo estás hola encantado hace tiempo que hablamos que esto era algo que me molaba el participar dentro de tu famosísimo tremendísimo podcast y aquí estamos cumpliendo un sueño cumpliendo un sueño además me hace muchas gracias porque hace un año casi justo si tuviera esperado dos días cumplimos que yo te entrevistase hace un año el aniversario si hablaremos hablaremos quizás sobre esa entrevista que estuvo bastante guay el linkedin vamos a hablar mucho sobre linkedin en este podcast aviso a los que estéis escuchándonos porque bueno fue fue una entrevista que a mí me gustó mucho y creo que sirvió para conectar mucho esos dos mundos porque yo vengo del mundo más twitter instagram y yo creo que tú te has forjado una reputación es una realidad en linkedin al igual que otros compañeros que estáis en la divulgación y a mí eso me mola porque también es una parte que gente de la que puede escuchar este podcast o que nos sigue de nutrición sobre todo quizás es más desconocido más ajena a ello yo por eso pues quiero quiero que dejamos esto miguel pero sin meternos y sin entrar en cositas que vamos a hablar a continuación antes de nada una presentación yo te conozco creo que un poquito no sé si bastante cómo te defines tú quién es miguel mateo y como bueno que puedes contar a la gente sobre ti bueno venga vale me la juego un poco pues que te cuento yo de mí yo soy una persona y cama porque al final aquí no venimos a ponernos por las nubes no soy un sevillano que un día se lanzó a esto de escribir un poco tengo formación en química porque me mola mucho sé que vamos a acabar hablando en algún momento de eso y seguro que hay chichilla por ahí me especializado en el sector alimentario pues también porque me me atrajo bastante desde desde la propia carrera y nadie llevo pues una temporadita no quiero empezar ya a soltarte temas que luego charlemos no pero bueno me mola esto de escribir de la divulgación llevamos ya aquí un tiempo trabajando en esto y y nada pues miguel simplemente una persona más apasionada que que se dedica a este a este mundillo no no hay nada más para engrandecer aquí detrás bueno yo creo que si lo hay y ahora te contaré porque la parte de escritura es muy importante creo que tú vienes mucho de ahí no de escribir esos artículos del tema blog que hemos nacido muchos divulgadores de ahí luego hemos ido a otras áreas pero si nos centramos en fechas que antes te presentaba como que llevas poquito tiempo a lo mejor lleva más tiempo del que yo te conozco no lo sé cuánto tiempo lleva tu proyecto que se llama oxo carvenio que creo que no hemos dicho antes oxo carvenio cuánto tiempo llevas en el blog o en redes barra linkedin como cómo está el tema temporal a ver la respuesta es múltiple me estás poniendo el reto una veros o carvenio como proyecto en sí como como blog de divulgación nace en marzo hace dos años ya lleva ya dos años y medio hablando marzo 2018 vale lleva dos años y dos y medio lance nace simplemente porque ella de antes de los tiempos estudiantiles como buenamente se dice pues me molaba mucho el tema de la escritura y el tema de la de la comunicación no entonces pues quería arrancar el proyectito y cuando encontré ese hueco dije pues pues a qué estamos esperando ver a tú empezamos a escribir si no me lee nadie pues se queda en el olvido entre tanta vorágine que hay en google y si alguien me encuentra pues ya la de frente a lo que llegue sabes tampoco nos vamos a anticipado a decir que vamos a escribir para el público sin cuando empieza a escribir público no hay ningún entonces pues dos añitos y medio y no te voy a decir que vaya de la mano literalmente de linkedin pero bueno digamos que hay una conexión que hablaremos cuando entremos un poquito más en linkedin pues hablaremos pero bueno hay una conexión no van las dos de la mano pero al final se entremezclan y se convierten también en un proyecto de divulgación dentro de linkedin porque tú por ejemplo dio esa parte no no la tengo muy clara a lo mejor tú empezaste claro has dicho dos años que realmente a lo mejor es el tiempo que yo te conozco te hizo poco tiempo sé que el tiempo pasa tan rápido yo llevo en divulgación creo que son ya cuatro más de cuatro años que tampoco es por ejemplo si lo compara con gente como como jose kenji que también este no lo que lleva un montón de años claro parece muy poco tiempo a mí me parece un montón pero luego cuando te pones a ver las fechas es como tío sólo son cuatro años y pico y a lo mejor a ti te conozco no sé si de hace un año máximo no lo sé seguro yo creo que dos años no a lo mejor un añito por ahí cuando quizá más de algo la parte de linkedin es que tampoco me acuerdo si te imagino que si nos conocimos por linkedin supongo no pues a ver te voy a intentar dar respuesta porque algo de memoria puedo tirar vale más de un año seguro horrible a mí a mí siempre me dicen que tengo demasiada memoria yo creo que tengo memoria selectiva para chorrada no pero bueno conocerte a ti pues no te ofendas va a ser chorrada y me voy a intentar acordar vale entonces hace un año te hicimos esa entrevista con lo cual más de un año yo recuerdo me vas a perdonar y te va a molar yo recuerdo de escribir un artículo que no recuerdo el artículo sea no te puedo decir si iba de queso o no iba de queso pero si te puedo decir que dentro de ese artículo te citaba a ti como una de las fuentes en el artículo y claro error de novato que se me fue la perola te cité como nutricionista entonces fue una de nuestras primeras míticas conversaciones porque tú me charlaste me hablaste además creo que fue por linkedin sí para para darme las gracias había molado el artículo todo esto pero oye que no eras nutricionista y yo te dije pues tienes razón pero se me ha colado hostia me estoy acordando ahora yo creo que cuando ha dicho me hablaste yo pensaba que iba a decirme a este para insultarme para decirme rata asquerosa como me llaman nutricionista no no pero me suena ahora de hablar por linkedin es verdad claro al final algún tipo de interacción porque muchos de esos artículos que tú haces están muy guay porque también es como un poco el periodista de algunos divulgadores por así decirlo haces esa labor de recopilación que a mí me flipa es un formato que yo creo que no se haya visto hasta que tú lo hiciste no sé si hay alguien más que lo haga no tú muchas veces ves un tema que nosotros compartimos muchas veces en twitter que vemos mucho que comentamos en los propios tweets pero tú haces un artículo con eso mencionas oye en este artículo de tal medio se ha hablado de esto con minolas de petróleo ha puesto un hilo de twitter que dice tal y haces como un recopilatorio que está muy chulo porque ahí se nota el cariño que le pones que te gusta la divulgación y que haces contenido hecho por y para divulgadores no sé si me explico o sea se nota el ese gusto tú por ejemplo antes de empezar con oxocarbenio ya eras amante o consumidor de divulgación aunque no fuera de alimentación o del sector o pues sí sí a ver dentro de él esto es lo que lo que le pasa y lo que pienso ahora cuando cuando eres tú el que genera contenido lo piensas de la gente que te lee no dice pues habrá gente que te lea pero claro consumir esto también es sacar tiempo para consumirlo entonces yo consumía divulgación y además a mí el formato blog escribir me ha apasionado desde hace muchísimo tiempo entonces sí que estaba ahí pero no es lo mismo y eso sí te lo reconozco no es lo mismo cuando lo llevas como consumidor o cuando lo llevas ya propiamente metido en el mundillo yo creo que ahora consumo más divulgación que antes además de hacerla entonces eso también mola mucho porque aprendes contenidos y luego hay cosas que oye se te apetece tú también seguir compartiendo no entonces pues como tú dices yo le veo que la divulgación también aquí hay hay unos pocos no que no que nos mojamos yo creo que cada vez se anima más gente pero en realidad parecemos como una mini secta no mira esto esta panda esa banda que se dedica a escribir a proponer temas no sé entonces a mí me encanta darle voz a los demás oye yo leo un artículo de mario yo leo un artículo de de miguel ángel lulueña lo leo de de beatriz roble oye y si a mí me convence y encima yo estaba pensando tenía ya un borrador yo incluso he editado algún artículo que tenía ya el artículo maquetado y tal y luego me encontré con un artículo de tal me acuerdo me pasó una vez con santiago con santiago campillo le leí un artículo que era ya lo acababa maquetar dos días antes después de leerlo le mandé un mensaje y le dije me has hecho editar el artículo porque tu contenido merece la pena que lo cite y lo metes me has hecho reescribirlo o sea un contenido que tú ya tienes pero a mí me parece no nombre estaba ya lo tenía ya hecho pero en ese caso por ejemplo en ese caso por ejemplo que estaba ya estaba hecho hecho y incluso programado para publicarse saber entonces después de tenerlo ya todo montado todo listo va a salir el día tal el artículo está cerrado y tal me encuentro eso leo a santiago me encanta y dijo y yo ahora cago con esto dijo pues lo meto no porque a mí eso de oye si yo puedo hacer un artículo por mí mismo y algunos son van solo con mi nombre no pero es verdad que hay otros donde citar a una a tal fuente o tal que ha hecho un texto muy bueno y llevarte al suyo enriquez que enriquece muchísimo ya por él por quien lo ha hecho y por el trabajo que hay detrás y digo pues yo lo incorporo porque si a mí me enriquece a quien me lee a mí también le tiene que enriquecer y al fin de cuentas estamos tratando ese tema con lo cual es fantástico tener más fuentes de valor en las que apoyarte entonces pues a mí un formato que disfruto mucho cuando escribo es cuando precisamente hago ese tipo de artículo en el que previamente pues te zampas el contenido divulgativo de otras personas a las que admiras y dices ostras y lo citamos y ese contenido pues como hablamos la divulgación que a mí me encanta el blog y mucho a lo mejor hemos empezado por blog para divulgación hay en muchas redes y un hilo de twitter es un contenido de divulgación y si miguel ángel duraña hace un hilo que es la leche desmintiendo 7 bulos de un vídeo pues eso es tan válido para citar como un artículo como un vídeo claro no así que a mí me gusta mucho ese estilo dio porque no lo haya visto hasta la fecha ya es verdad que de leerte tanto lo normaliza pero eso no lo hace mucha gente creo que no hace nadie o sea el sacrificar un poco también tu propio contenido como ha dicho en esos casos por darle voz a otros compañeros eso pues está bastante guay es que en el sector de la divulgación también eso lo hemos hablado lo comentado muchas veces el tema de fliparse o de venirse arriba en cuanto la gente te empieza a seguir sobre todo en ese micro nicho es muy bastante fácil a todos nos pasa en algunos momentos en plan tío hay que saber valorar la calidad de contenido por encima de otras cosas yo creo que esa parte está muy guay y sobre todo ya enlazando con lo que hablabas de escribir y tal tú escribes muchos artículos es verdad que no son quizá tan extensos como los otros formatos pero en cuanto a cantidad son un huevo de artículos o sea yo creo que tú has escrito en la mitad de tiempo del blog el doble de artículos que yo fácilmente yo te pregunté oye miguel te va a preguntar cuántos artículos has escrito creo que me dijiste el otro día quiero que digas tú las cifras yo iba a mirar los míos pero te digo para que es que vamos que es que sé que es la mitad por lo menos aunque en extensión no pero eso da da cuenta o se nota esa dedicación que tú tienes no por ejemplo cada cuánto escribes tú y di por favor la cifra de artículos que llevan en este tiempo que a mí me flipa vale te voy a contar un poco ahora mismo con el que se ha publicado hoy el famoso turrón que sé que lo han leído esta mañana van 328 si mal no cuento 228 artículos publicados entonces donde está el truco de hecho que hay un truco yo y yo he cambiado obviamente no he hecho un aspecto que todos estaremos de acuerdo tú no empieza sabiendo y lo que tú hacías cuando empezaste en mi caso hace dos años y pico no como hago las cosas ahora he ido modificando la la forma de escribir el proceso del texto los claros totalmente además yo soy muy muy quisquilloso te lo dije una vez yo soy soy horroroso una de las tres cosas que más coraje me dan de mí mismo que me gusta que los párrafos estén cuadrados y después de cuadrarlos pienso el que me lea en móvil porque yo estoy escribiendo ordenador que me lea en móvil no están cuadrados ahí pero como intente que se cuadren los dos no lo publico nunca entonces pero para que se meta en ordenador soy demasiado cuadrado claro pero ahí tienes que llevar cuidado también porque ahí ya me pongo yo técnico con temas de marketing online que sabes que es lo mío eso es el tema de la usabilidad y de la adaptabilidad las pantallas porque a lo mejor en la tablet se ve de una forma en la pantalla ordenador se la tuya se ve de una forma eso también me ha pasado a mí de voy a poder esta parte de mi web y luego me pasa una captura que dice si esto no es lo que yo he puesto o en el ordenador más pequeño del móvil eso que llevar eso eso es chungo también pero bueno eso al final es una muestra de tu dedicación y de que te gusta que las cosas queden bien y que cuadren al margen de esas particularidades que todos tenemos al escribir es verdad que la forma de escribir ha cambiado mucho yo ahora por ejemplo ya sea porque me dedico más al formato audiovisual o de redes sociales en la mentalidad por ejemplo que yo tengo ahora yo antes escribía artículos como en plan cachondeo si ves los primeros artículos que escrito que aquí en el podcast hemos repasado alguno se nota que es puro cachondeo es otro lenguaje donde tú pones enlaces que te llevan a cosas que hacen gracia y tal ahora yo por ejemplo casi todo mi contenido me centro en crearlo por ejemplo ahora más en instagram ahora con el podcast por supuesto que es multi hiper mega plataforma o sea que eso está claro que ya aprovechamos para decir a los que estén escuchando el podcast que esto se está emitiendo en directo en tweets por si os interesa pasaros por ahí es un formato no un experimento que hemos comentado antes de la grabación pero para que los que estén escuchándonos no que estamos en tweets y yo tengo intención de que próximas entrevistas se sigan haciendo así entonces bueno al final dependiendo del formato cada uno se va como tú dices buscando su camino y evolucionando yo estoy más enfocado en temas redes y tal tú ahora por ejemplo también escribes por enlazar un poco el tema de linkedin ha cambiado tu forma de escritura en voy a hablar sobre temas que creo que pueden interesar más a la comunidad porque al fin y al cabo tienes una comunidad de linkedin de profesionales que te leen y que te siguen o también sigues escribiendo un poco lo que te da la gana intentas combinar ambas cosas cómo haces ese proceso de escritura que me interesa bastante yo la cosa está en como decíamos antes no va cambiando con el tiempo todo ello por ejemplo el primer año escribía prácticamente el doble de lo que escribo ahora ahora soy un poco más selectivo también he ido definiendo los temas que me parecen que me atraen más en el momento y que veo que quien me lee cuando ya vas creando una audiencia pues también crees que le interesa no entonces te enfocas hacia hacia generar ese contenido de valor que parece interesante yo no me preocupo exclusivamente de que el contenido sea valioso en concreto para linkedin o sea no me parece que eso puede ser un poco error porque seas profesional o consumidor hay cuestiones que te van llamando la atención obviamente seguramente tenga artículos que los consumidores agradezcan más por el lenguaje o por el tema en cuestión y habría otros hoy es que el consumidor me odio un poco por el enfoque que dado que a lo mejor medio de técnico me ha dicho el consumidor ya no me mola como las escrito no pero a mejor ese profesional que está ahí si le atrae yo para que te hagas una idea porque hemos dejado además la pregunta media y te quería te la quería responder sí claro yo antes escribía yo empecé escribiendo para para animarme y no desengancharme porque le tenía ilusión cuatro artículos por semana era una absoluta barbaridad era una locura mucha publicar cuatro cosas a la semana en el en el perfil era era muy loco fui reduciendo lo bajé a tres luego lo bajé a dos y he estado una buena temporada con dos a la semana ahora es obviamente los proyectos me consumen más tiempo no puedo estar garantizando todas las semanas dos artículos porque tengo más dedicación a otras cosas entonces pues aunque me encantaría no me es posible entonces pues a lo mejor uno a la la semana intentó garantizar si doy para dos doy para dos y a lo mejor en una semana pues no hay actualización en él en el blog tampoco pasa nada de actú porque para escribir algo con lo que no le voy a dedicar tiempo que a lo mejor es un contenido de poco valor porque he cogido cualquier temilla y dicho vamos a esbozar cuatro líneas de esto para eso mejor no o sea me gusta cuando publico algo que esté bien hecho que hay un poquito dedicación después ahora mismo es verdad que llegué a 300 para que te este año cubrir los 300 entonces hasta ahora hasta finales de noviembre van 28 pero vale 28 es verdad que algunos si también alguna mejor un pelín más light de rollo web como hacemos algunas veces no voy a participar en tan sitio y te cuento un poquito de que va la movida en la producción voy a hacer un webinar sobre exactamente entonces bueno pues eso entraría entre los 28 pero seamos sinceros hombre no no tiene comparativa no pero por ahí va el rollo entonces esa es la respuesta que te puedo dar primero a formato también he cambiado la longitud yo antes creo que escribía textos más largos más tengo algún artículo que ahora lo leo y pienso si lo partes en dos hubiera sido más atractivo incluso porque mezclan dos temas dos temas que si los dos son la bomba pero claro tú al consumidor le estás dando tapata y de repente le metes un cambio brusco entonces ahora lo leo y pienso ostras si lo parto hubiera estado mejor pero claro eso hace año y medio no lo valoré y ahora sí me doy cuenta entonces a mí me gusta mucho remarcar que hay una evolución porque nadie aprende nadie nace sabiendo y en esto tampoco metemos en divulgación porque nos mola por pasión y tal y vamos refinando al final y seguramente tú también lo no de mario como decías ya no escribe igual que antes o ya no te dedicas a los mismos contenidos que antes porque has ido perfeccionando sino al final lo que lo que yo te comentaba el tema de refinarse de ir viendo a esto también me pasa a mí mucho antes que a lo mejor haces un artículo súper largo que porque no tienes el hábito de escribir te acabas enredando acabas de hablando de 30 cosas diferentes o te vas y luego te das cuenta y no sólo a nivel de la propia escritura sino de que bueno así entramos en cuestiones seo y cosas y más técnicas que te interesa no hacer artículos como muy segmentados de cositas concretas para que así la gente también cuando lo lee agradece no que tenga eso más como más accesible yo te tu perfil es muy curioso porque claro ya sabes que aquí tanto la gente que nos escucha que nos estará viendo también en youtube y yo mismo al final mi núcleo o nicho o gente con la que me junto con la que interactúe en redes sociales es verdad que según la red social cambia mucho pero por ejemplo químicos especializados en industria alimentaria creo que conozco a pocos entonces yo te quería preguntar por casi todos nutricionistas dietistas tecnólogos vale más o menos dentro de nuestro gremio nos conocemos es verdad que el químico por lo que yo tengo entendido sabiéndolo justo no es es una profesión habitual no antes de que existieran carreras como las nuestras como tecnología alimentaria que son más recientes es el que bueno una de las profesiones principales que acaba dedicándose a industria alimentaria como fue para ti ese estudio de la carrera de química como llegaste a dedicarte al tema industria alimentaria creo que hiciste un máster verdad para especializarte cuenta un poco cómo fue pues esa impresión en la carrera por si alguien está en tu situación le puede interesar y cómo acabaste un poco en nuestro gremio vale te voy a contar lo primero que voy a contar esto me hace me hace siempre ilusión decirlo yo estoy en química de rebote y por meter la pata hasta el fondo es decir yo estoy en química porque me echaron de arquitectura vale pues vamos a empezar por eso no lo sabía tío te echaron de arquitectura que bueno cuenta a ver no me echaron me fui yo vale o sea antes de que me echasen me fui yo puedo puedo volver vale a probar algo pero es verdad que tenía como yo tenía como todos dos focos que me molaban mucho una era química y el otro era la la arquitectura entonces ahí en el deshojar la margarita cogí la arquitectura le crea su error crea su error aunque me alegro porque claro si hubiera hecho las cosas diferentes a lo mejor tampoco estaría aquí no ni hubiera conocido a la gente que conocí ni hubiera seguido a lo mejor los mismos pasos no porque al final el núcleo que se forma alrededor tuya en ese estudio universitario lo que sea obviamente no hubiera sido lo mismo si yo hubiera accedido primero a química o primero me hubiera dado la leche y seguramente no hubiera sido no hubiera enfocado yo igual la carrera de química si no me hubiera dado esa leche previa en otra en otra carrera no entonces yo dejé la arquitectura después de escasos meses yo ya llegué a navidad convencido de que ahí no duraba para que te hagas una idea pero navidad perdona del primer curso ya sí 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 yo tengo amigos amigos muy cercanos que estudian arquitectura y arquitectura que no es falta saber de la carrera sólo el nombre ya te echa para atrás o sea chungo tiene que ser alejado de la sanidad de la salud de lo que estudiamos nosotros entonces entiendo que el cambio es brusco no o sea ya el primer año dijiste hasta aquí llego yo no quiero ver un bloque de edificio en mi vida lo quiero ver pero sólo cuando me voy a conocer una ciudad y me encanta hacer turismo y ver ver esas cosas no pero no lo quiero estudiar más por dentro yo tengo un amigo un buen amigo mío que si terminó la carrera arquitectura en mano entramos juntos compartimos experiencias compartimos incluso algunas asignaturas porque había por lo menos aquí en sevilla había asignaturas que cada uno por su clase no pero luego había otras que como que hacían bloque pero yo esta la vamos a ver con 60 alumnos esa era 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 de lo peor era de lo peor y esa asignatura la abandoné con mucho amor me fui con amor y no fui el único yo he visto muchos locos irse de arquitectura yo no me fui loco pero por lo menos me fui me fui a tiempo entonces di el di el salto ya te digo yo lo decidí en navidad pero fui una persona honrada y completé el año del año sabiendo que me iba a alargar pero digo bueno por lo menos cumpliste con tus obligaciones arquitectales cumplí con mi con mis obligaciones arquitectales como tú dices me vino bien porque luego la parte de matemáticas en arquitectura es un poco más perra que la de química y entonces cuando me tocó ver matemáticas y química fue demasiado fácil bueno por lo menos en la matrícula de arquitectura algo me ha regalado pero me me la que me largue por pata a química era mi segunda opción a mí la química siempre me había apasionado bueno sí sí ha salido mal ves va a salir bien y me salió muy bien la química es una carrera claro yo te hablo desde siendo químico entonces esto no mola vale pero es una carrera para mí es apasionante no porque ves las cosas te dan un giro no un toque de empiezas a mirar las cosas de otra forma y a mí me apasiona mucho y ya cuando pasa en la parte más elemental empieza a entrar en materia pues llegas a los finales de carrera yo coge optativas algunas tirando para los alimentos porque otra era me llamaban la atención contra opciones que había prefería por ejemplo una una optativa en tecnología de alimentos que hacer una química computacional con ordenadores mira prefiero los alimentos como más materiales me llaman y además yo tenías perdón que te corte tenías optativas de tecnología alimentaria o de nutrición y todo esto nutrición imagino que no tecnología alimentaria sí nutrición no pero tecnología de los alimentos tenía tenía también tenía pues que no me acuerdo de los nombres tío pero tenía tenía dos o tres que eran ya destinadas alimentos no más yo cogí tecnología de alimentos la recuerdo con cierta relación amor-odio más hacia el amor porque no no es que fuera una cosa que me hiciera destrozarme la cabeza por suerte pero pero tenía sus cosillas no pero que además yo luego en tuve la suerte o yo creo que al final es suerte la palabra de que bueno me metí como el laboratorio primero como alumno voluntario esto luego ya haciendo esos tfg esos tfm y yo me metí en un laboratorio que era de química orgánica pero fíjate trabajaban con aceite de oliva entonces claro tu pasión por el aceite de oliva ya sé de dónde viene de ahí viene mi pasión mucho le debo mucho le debo mucho y aparte me he pegado mucho mucho tiempo allí dentro del laboratorio trabajando con con aceite me encantaba yo llegaba a las 8 de la mañana y sacaba mis tres botellas de aceite además de aceite de oliva virgen extra bueno de esos de que cuando abre el tapón ya te dan ganas de desayunar y claro eso era eso era un lujo sea los lujos ahora la pena que no nos dejasen meter pan hombre estaba un poco feo comer allí dentro pero cuidado con las trazas de gluten que claro pero entiéndeme entonces entre la asignatura el estar trabajando un tfg completo con aceite oliva luego en el máster continuó en el mismo grupo y luego incluso tuvo un contrato dentro entonces me peguen muchos 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 meses más de año casi dos años creo que llegan al final más de dos años estoy intentando hacer cuentas de cabeza entre aceite de oliva y aparte eso hice mi asignatura tecnología de alimento y luego aquí en sevilla había un máster de especializado en industria alimentaria y claro me tiró dije ostras seguimos seguimos para adelante no está la oportunidad aquí entonces ahí hay toda la movida tu contacto previo sí que fue entonces yo claro yo pensé que a lo mejor había terminado la carrera y que ya te había sido para industria alimentaria pero claro si ya al final de la carrera tuviste el contacto con nuestra amada industria alimentaria encima con el aceite de oliva virgen extra pues lógicamente no había otra salida pues esa parte me deja un poco loco lo de arquitectura eso no lo hubiera dicho jamás me ha molado conocer esa faceta tuya seguro que al resto de personas también pero vamos a pasar si te parece bien a la parte de linkedin o sea linkedin es una red social donde como decía antes tú te has forjado hay cierta reputación en el sector entre los profesionales de la alimentación y demás también estás haciendo mucha actividad muchos directos de hecho son muchos más directos que yo se ve la soltura con la que están manejando la propia iluminación para el que no esté escuchando en spotify que se vaya a youtube vea cómo está miguel de iluminado que parece parece un ángel parece alguien caído del cielo y yo estoy aquí con media cara oscura y la otra pero bueno es lo que hay que vamos a hacer tú tienes mucha que que maravilla de piropo parezco un ángel ya sólo por eso me dejo grabar en podcast todas las semanas a nivel iluminación lo ha hecho perfecto ahí cuadrando las sombras antes y todo o sea que maneja bastante el tema de los directos el linkedin lleva pues hemos comentado no que a mí me hiciste una entrevista andrés andrés garcía y tú deberá aliment estás currando mucho ahí con todo el tema los directos también con fernando del pino etcétera que se cuece por linkedin eso es lo que haya puesto aquí no no guión porque yo tengo aquí unos apuntes yo haya puesto que movidas se cuecen por linkedin miguel cómo le explicaría esa porque como te decía que hay mucha gente yo creo de la que nos va a escuchar que me sigue de instagram de twitter yo creo que mucha no tiene linkedin o no se da cuenta realmente de la importancia que tiene yo luego te diré mi opinión porque quiero aprovechar para contar varias cosas de linkedin de cómo lo vivo yo o cómo lo manejo como lo percibo pero tú que yo te tengo muy identificado no miguel es de linkedin aunque luego por twitter y por otro sitio hablamos y tal pero tu actividad divulgativa aparte del blog yo creo que la enfocan mucho en esa parte en esa red social profesional como como lo llevas eso que movidas se cuecen por linkedin querido miguel linkedin para mí es verdad que fue como la apertura exponerme con toda esta movida no es decir linkedin lo percibimos a lo mejor y nos equivocamos un poco no te iba a decir como una red profesional pero yo creo que hay personas que ni siquiera lo enfocan como tal lo enfocan como una especie de currículum online eso es un error abultadísimo y es más yo tenía linkedin yo me acordé que tenía linkedin meses después de tenerlo porque yo me lo hice por casualidad de la vida me parece que algo en google me lo pedía para descargar un archivo y dije vale lo hago sabe y lo completé y punto y meses después me acordé de que eso es perfil estaba abierto y dije porque esto no no le echó un vistazo más en condición entonces me puse a pararme si tú puedes montar tu currículum pero esto es como cualquier otra red social si yo me hago un twitter está muy bien para curiosear a gente pero si no público no hago absolutamente nada paso desapercibido si yo me hago un instagram está muy bien para curiosear stories no pero si no publico nada paso desapercibido con twitter pasa con linkedin pero pasa lo mismo yo puedo poner el currículum pero por poner el currículum no no hago nada si lo quieres gestionar como un sitio rollo info job me meto una vez al día para ver el catálogo de ofertas guay pero si quieres sacarle un poco de partido entonces no hay que poner hay que trabajar en la red social como cualquier otra entonces yo la tenía ahí y decidí mezclar caminos decidí que si estaba generando un contenido llevaba muy poquito en oso carvenio pero estaba generando un contenido ahí y tenía luego ahí ese currículum triste vacío sin nada más dije porque no empezamos a echarle a oso carvenio dentro de linkedin y a ver qué que ocurre no es como como eso no yo tenía mi matraz con agua y te digo voy a echarle cosas a ver si burbujea entonces fue la la movida empecé a publicar el contenido de oso carvenio simplemente en linkedin por generar contenido de valor para la audiencia que tenía a mí la movida el segundo cambio de chip porque ahí verás tus 34 recomendaciones con suerte un comentario que tampoco era yo aquí claro nada pero si no quita cosa porque el linkedin es verdad que yo bueno yo te visto últimamente sí que tiene tenéis tú y ver alimentar tenéis bastante últimamente repercusión pero verdad que linkedin en general es una red social como todo según el número de gente que estaba siguiendo pueden subir las interacciones más o menos pero al principio cuesta más o sea es una red social que suele tener menos de ya de por sí interacción que otras como twitter bueno twitter también está un poco ahora chunga pero como bueno que tiene ya de por sí esa ese mecanismo no entonces al principio cuesta verdad al final arrancar no cuál cuál fue el punto en el que tú dijiste hoy aquí ya la cosa va fluyendo más o menos en cuanto a la visibilidad hubo un artículo los recuerdo con mucho cariño me apuntaré volver a publicarlo este diciembre no porque era un artículo que escribí con mucho cariño de recuerdo a esa esa parte de estudiar química de una asignatura y además era mi profesora que siempre tendré cierto cariño en ese aspecto y un día una de sus asignaturas pues está mucho hablando sobre sobre los bombones en navidad no eso esos bombones que por dentro están tan líquidos de pero por fuera están cogiendo de cómo como diablos tecnológicamente han montado esta maravilla bueno pues hay un juego muy chulo donde la química interviene y una aventura a contarlo lo conté nuestro carvenio lo publique en linkedin y ese fue el primero que yo recuerde a lo mejor hubo uno antes y no le eché cuenta no pero fue el primero que recuerda así con más cariño porque si hubo más recomendaciones si hubo interés gente comentario incluso compartieron y fue como un toque de una llamada de atención digo mira pues el trabajo este poco a poco está empezando a traer un poco de gente está empezando a generar contenido pero la segunda llamada atención ya fue esto me encanta contarlo luego andrés y escuchar el podcast nunca me odies pero fue la primera vez que digamos que charla así un poco con andrés por chat no y él me decía voy a intentar decirlo bien para que luego no me diga que exagero las cosas pero me dijo algo eso del tipo de que generas un contenido muy interesante pero no te leen y yo le dije por razón no le falta sabe medio por darle clic a mis contactos y dije hombre a ver me estoy equivocando en una situación en y es que contacto lo que son contactos tengo pocos ya no llegaba ni a 200 en aquel momento ahora tengo 2000 y largos eso fue hace un año y poco no sería hace bueno cerca de dos años pues de fuera más o menos fue después de esas navidades entonces había un fallo de trabajo por mi parte que era que estaba publicando contenido pero no se lo estaba publicando a nadie y tenía razón cuando me lo dijo me cuenta de que igual que te he dicho antes que poner el currículum no sirve de nada si tú no generas contenido crear contenidos y luego no quieres trabajar a tu audiencia tampoco sirve de mucho sigue faltando de parte del recorrido pero como cualquier red social al final lo que te quiero hacer ver es que linkedin es una red social aunque las tilden de profesional hay personas yo la veo una red social en cierto aspecto un poco más sana porque es más difícil mejor para encontrarte una bronca tipo twitter no sí pero al final son personas o sea los profesionales que hay ahí en muchos casos son personas que están buscando información igual que tú que están buscando aprender curiosear saber cosas sí pero cualquier otra red social tú crees miguel que por el hecho de decir profesional ya es como de tú lo tomas a lo mejor como despectivo de que ya no es gente real la que está detrás o yo por ejemplo no le doy esa connotación o sea es profesional porque simplemente tiene ese enfoque no tú como como lo como lo veis eso yo no lo veo yo no veo que la palabra profesional tenga un toque despectivo en absoluto yo creo que todos somos profesionales realmente el problema está en que parece que la apartamos porque alguien te diga que es una red es como que la parta no es que está gran y twitter no lo son no mira yo soy profesional en ambas redes ahora que a lo mejor cambio un poco el tono de mi lenguaje igual que en instagram si no hago una foto bonita no va a funcionar lo que comento pues el lenguaje o la forma de comunicar cada red social tiene su esencia y quien quiere intentar la suya pero profesional para mí no es un toque despectivo el problema es que sí creo que para lo mejor para algunas personas o bien se toman la red social como un currículum online con lo cual no le sacan ningún partido o bien se toman como que el toque profesional es despectivo como que ahí te vas a encontrar gente que es seria saborea y eso no es así yo el linkedin me divierto mucho se divierto mucho con la gente con la que interaccionó me río y es más he hecho hemos hecho hemos hecho con estos directos y con publicaciones hemos hecho cosas bastante graciosas y no hemos reído y yo lo que ande por ahí y si hay alguien viendo lo que veo lo que veo tío por ejemplo la parte que dices del currículum o sea yo tampoco lo veo yo creo que se puede tener un currículum en linkedin pero claro no dejarla muerta o sea puedes usarla para dos cosas yo te voy a contar mi enfoque porque a mí sinceramente sé que habrá gente que escuche esto le va a hacer daño le va a doler se va a llevar una decepción conmigo quizá no de esta cura de espanto pero a mí linkedin es la red social que menos me gusta porque es la que menos se alinea conmigo en cuanto a quizá personalidad o a lo que yo yo cuando estoy linkedin no siento que soy yo de verdad o sea en el sentido de que para mí si es una red social donde tiene ese enfoque profesional es decir luego voy a hacer el matiz de por qué hay que estar en linkedin sí o sí que yo estoy muy a tope no quita una cosa con la otra pero sí que dar esa parte esa contraparte negativa porque a mí la parte que no me gusta de linkedin yo ya sabes que vengo de twitter vengo de la selva de la jungla vengo de un sitio muy chungo y claro yo he dividido mucho tío yo imagina me pongo en plan en plan a volar y ahora vienes aquí con esto claro y yo ya sabes que tengo un lenguaje de comunicación que hemos hablado tanto en la entrevista como en otro sitio yo soy como soy utilizo el humor para todo entonces a mí twitter me sigue pareciendo mi red social favorita aunque ahora está fatal también se puede ver donde más actividad tengo más pues repercusión en instagram al final me acabé acostumbrando y también me gusta y como te decía muchas de mis estrategias de creación de contenido ahora mismo la hago ahí y yo creo que a día de hoy también me gusta bastante pero el linkedin no es que no me guste sino que yo cuando entro a linkedin sea lo que voy es decir yo no voy a linkedin a publicar o no publico igual que publico en las otras redes sociales ya sea por una cuestión de adaptarse al lenguaje o porque obviamente voy a ser muy sincero a mí linkedin me ha servido últimamente también lo sé porque lo hemos hablado de la intimidad por para conseguir muchas cosas de trabajo contactos profesionales entonces claro hay gente yo sé que el público que tengo en linkedin no lo tengo en ninguna otra red social entonces yo no me puedo permitir el linkedin tener ese lenguaje que uso normalmente porque mucha gente de primera se va a acojonar se va a asustar ya le pasó a andrés cuando nos conocimos en el directo que ahora él también pues lo ve de otra forma no como comentaste hace poquito y tal que él también escuchará esto y seguro que estará de acuerdo no que al final él me decía en la entrevista que me hizo mucha gracia me encantó porque me decía joder mario esos vídeos que haces en youtube porque claro ya si te metes en youtube ya ni te cuento yo los vídeos que hago en youtube son muy muy de estilo youtuber y eso ya lo conté o sea son en un estilo que claro a mí muchas veces me daba cosa compartir el vídeo de youtube en linkedin porque de manera la gente me va a cancelar como se dice ahora no te cancelo pero andrés ya decía joder mario yo es que no entiendo tus vídeos tío no te da vergüenza básicamente ya no te da vergüenza hacer esos vídeos y yo era joder si no a nivel personal yo cuando hago esos vídeos que ahora he dejado un poco de lado pero seguir haciendo lo confirmo por supuesto andrés me decía eso joder que no me gustan tus vídeos tal yo los veo poco serios tal yo ya pero es que al final el público al que está dirigido eso ese contenido es diferente al que podemos percibir linkedin todo yo linkedin sí que veo que es como otro mundo aparte en cuanto a que el contenido de que ser muy contento y sí y sí que lo que veo que obviamente nadie se lo tome por el lado personal porque hay gente de todo tipo sí que veo mucha falsedad en cuanto a que la gente entra a mostrar su lado profesional y también veo mucha parte de peloteo que también hay un poco en twitter ya te digo yo voy a ser estoy siendo polémico en twitter hay mucho de eso y a mí cada vez me gusta menos sobre todo cuando tú decías no hay un nicho muy concreto de gente que comparte intereses y tal que todo el rato se menciona todo el rato se retuitea se comparte yo siempre que intento ver un intento salirme lo que va a ser que al final cuando te juntas con gente que admiras tanto no te das cuenta cuando estás en esa burbuja y cuesta mucho pero el linkedin sí que veo mucho de eso porque obviamente es una red social para conocer para que tú estés ahí para que consigas trabajo de alguna forma no al final aunque no lo convirtamos en un currículum inerte como tú dices de oye vamos a dejar esto aquí y muerto de risa hay que darle caña pero sí que es una forma de conseguir trabajo yo por esa parte lo veo en una red social que para lo que es a mí personalmente no la que más encaja conmigo por esa parte que te decía que no quita para que hay que estar en ella o sea yo estoy en ella porque también la disfruto no a nivel tanto personal de gustos quizá pero sí porque me da vamos me da una visibilidad que no me da en otros sitios y como te decía a nivel de trabajo ofrece muchas posibilidades la gente sólo por el hecho de estar ahí de tener esa visibilidad ese currículum experiencia te puede servir como escaparate y estar interactuando permanentemente y también estar al tanto a cosas chulas como las que haces vosotros que son diferentes yo creo que la clave de vuestros directos en eso que hacéis que rompéis un poco esa monotonía y que también hacéis que linkedin se parezca un poco más a otras redes sociales en cuanto a esa cercanía creo que esa es la parte que mola creo que hay un error de concepto y creo que el error ya simplemente lo trae el hecho de cómo empezamos hablando de linkedin empezamos a empezar definiéndola y mira que hemos dicho que no tiene un tono despectivo empezamos hablando de que es profesional y es como que ya la categorizamos en otro sitio pues tú no dices que twitter es profesional y sin embargo yo he dicho antes yo intento ser profesional en ambos sitios ahora mi lenguaje cambiará seguramente un poco pero tú has dicho una palabra muy importante llega a otros públicos bueno la esencia está en llegar a diferentes públicos no a fin de cuenta yo he compartido el mismo artículo en ambas redes y habré llegado a dos públicos diferentes mejor no he llegado a más gente no y nadie me ha mirado raro y el artículo es igual oye en el artículo literalmente pongo que un turrón se podría rellenar de huevos rotos con chorizo y como no estaba contento con eso y como link me deja y me deja escribir más que twitter el link que tiene en el post para que no quiera pinchar el artículo de todas formas que lo lea y entonces puesto los huevos rotos con chorizo habrá alguien que haya considerado que miguel diciendo que un turrón se puede rellenar de huevos con chorizo no es profesional no lo sé sinceramente tampoco me ha importado porque ese enfoque de profesionalidad yo linkedin ya se lo he quitado yo linkedin ya lo trato como una red donde contacto con gente y aunque esté a 600 kilómetros que al otro lado del mar charlamos y lo que intentamos es compartir información compartir preocupaciones entonces ya lo lo pasa un nicho igual que el resto simplemente habrá un público un poco diferente pero el linkedin también encuentran mucha gente joven y cuenta obviamente hay perfiles de todas clases encuentra gente joven gente más adulta gente que es más seria gente que está abierta a contenidos más cercanos pero cercanía tú puedes generar tú no tienes por qué tener un tono serio o riguoso formal creo que no y creo que creer que la red tiene que funcionar sí o sí así es lo que puede hacer que se limite la propia red o que una persona que entra adentro se limite a exponerse yo la trato con total normalidad yo también empecé moviéndome en ella entonces le he cogido una cercanía un cariño diferente seguramente pero yo me siento cómodo por ella y la trato igual que cualquier otra lo único que pasa que tiene facetas diferentes oye pues yo en twitter al final mantenemos una conversación intercambiando los tweets y obviamente le damos un enfoque un poquito diferente porque te suelto un charcarrillo en 80 letras siénteme mientras que a lo mejor me playo más en linkedin y nos escribimos sólo dos comentarios pero a lo mejor intercambiamos exactamente la misma información vale sino si al final yo también puede ser sino lo que dice yo yo también puede ser que a pesar de que la disfruto que la utilizo y tal que yo también tengo en mi cabeza ese ese prejuicio de que es una red social profesional porque yo la uso así yo sé que vosotros que tú que andrés que estáis ahí seguramente no la ves así y ese concepto choque yo tampoco quiero que se me se me malinterprete con esa ese mensaje sí que creo obviamente en mi opinión y es lo que creo yo cuando entro a linkedin ya insisto que a veces me da es la única red social en la que me planteo no publicar según qué cosas porque así que me dan vergüenza decir joder aquí hay gente que me conoce hay señores con traje con su corbata que seguramente es sea mi percepción errónea que hay gente de todo tipo lo que sí también te digo hay mucha gente joven pero por lo menos la que yo con la que yo interactúo la gente joven que veo ahí no es la misma que está en las otras redes sociales eso es lo que yo te decía que a pesar de dar ese punto ese mensaje un poco negativo que claro negativo en mi opinión simplemente la parte positiva es que yo animo a la gente nutris dietistas gente que de verdad quiera crecer a nivel laboral o tener visibilidad que no se siente solo en instagram o en twitter porque es que claro al final si tú tienes una consulta nutrición yo entiendo que claro tú te enfocas en cliente final no es como yo por ejemplo que yo al final como autónomo que me dedico al marketing online si que vendo mis servicios o tú más enfocada en empresas entonces claro a mí me viene genial estar en linkedin porque me contrata gente de empresas también depende del público que tenga vosotros quizás tendréis una percepción diferente no que os dedicáis al tema de la formación y si todo eso al final es una cuestión de público objetivo pero yo sé que le recomiendo a cualquier persona que esté en redes que no vea linkedin con ese porque desde twitter muchas veces se ve con el cachondeo de joder linkedin tal no sé qué como una red social antigua que sólo hay gente mayor que tal no tío al final como toda red social tiene su público y aunque tú no la uses o no la digas tan fuertemente como la puede vivir miguel porque él no está todo el día en él o sea yo la vivo de forma diferente y también estoy en ella y estoy casi a diario y comparto mis contenidos porque muchos de ellos son pues eso creo que tienen cabida y que sirven pero yo sé que la veo con esa parte diferente que me parecía interesante comentarlo en el podcast porque yo sabía que tú obviamente lo ibas a defender a tope y yo la parte que veo es eso que la gente no le tenga miedo o sea tú que le dirías por ejemplo a la gente que no conoce linkedin sabes que ese prejuicio que te comentaron que le dirías a la gente para que se meta el linkedin a tope y los mensajes motivacional miguel arnos de coach aquí en un momento guau responsabilidad no hola hola querido seguidor de lo del comer si te estás planteando entrar en linkedin oye entra incluso si tienes un poquito de amargo yo oye contáctame que yo te echo cuenta linkedin tiene una virtud muy chula que es que es bastante esa nota es decir no te preocupes tanto por lo que dice mario comparte tu vídeo aunque te dé un poquillo de vergüenza pero la vergüenza y que romperle yo soy el primero que lo hizo yo el primer artículo de público pensé que se iban a raíz de mí pero lo publiqué la vergüenza y que romperla y en linkedin no te vas a encontrar como yo digo yo creo que en twitter hay gente que busca informarse y haters no en linkedin hay gente que pasa de linkedin y gente que busca informarse con lo cual el lo de encontrarte un hater es mucho más difícil no tienes tienes que tener una puntería brutal y no creo que la vayas a tener con tu primer post entonces anímate es una red sana es una red donde hay gente que de verdad lo que está buscando es lo mismo informarse y charlar contigo yo ayer ayer estuve charlando con mil y blanco que le mandó un abrazo enorme allí en nicaragua estuvimos hablando de que me hizo una una preguntilla por mera curiosidad sobre ácidos grasos libres que hoy en el aceite de oliva tú como como entiendes los ácidos grasos libres y luego me estuvo comentando que él hacía lo mismo que yo le contaba pero con el aceite de maní ellos trabajan con maní en el carácter exactamente y lo estuvimos charlando y fue una charla que tuvimos ahí que decía él me hablaba pues recién levantado prácticamente yo estaba terminando de preparar almuerzo bueno pues esto un café virtual estamos aquí charlando los dos tan amenamente contactas con cualquier persona y al final las personas simplemente quieren charlar contigo un rato de intereses que al final son comunes punto hay muchas personas que son exactamente igual que tú hay personas que están pues cada uno viviendo su situación si hay gente que se pone fotos con traje eso no significa nada eso no significa absolutamente nada yo me puedo poner los prejuicios el hombre más prejuicios una foto con traje a lo mejor te no sé te pongo un poco más y me encuentras en linkedin pero mira estamos aquí charlando y yo que yo que fui la primera que sale en la tele en saber vivir me puse traje que hay mucha gente dijo pero que hace con traje y yo no lo sé pero en la situación lo requiere me criticaron la gente de que hace con traje que tú era un chaval así tal pues me apetece con traje no yo también quiero dar un mensaje al final positivo para de linkedin que al final es una presión que tengo y sí que bueno bueno al final no deja ser una opinión personal pero sí que le recomiendo a la gente que se meta sobre todo si busca algo diferente y está cansado de lo que tú decías de que porque a ver a mí yo no te voy a engañar a mí la caña me gusta me gusta estar en twitter y que me digan tal que me digan cual porque eso al final eso vale el carácter entonces cuando yo cuando haces un contenido entre comillas arriesgado como el que yo puedo hacer a veces te arriesgas pues eso a su vez a que te den esa caña y a esos comentarios pero si tú eres una persona que busca la tranquilidad que no quieres meterte en jaleos que quieres disfrutar de las redes sociales desde la parte más tranquila y más apaciguadora y que no te gustan las fotos de perros ni de gatos ni de gente en bikini que puedes ofrecer que puedes encontrar en instagram linkedin es tu red social porque vaya promo lo acabo de hacer parece un anuncio de prensa no no pero yo lo digo porque sé que hay mucha gente de la que escucha el podcast que directamente no tiene linkedin y les animo a que lo prueben sólo para que vean por ejemplo contenidos diferentes como lo que hacéis vosotros mencionabas este compañero antes a mí lo que me flipa de lo que hacéis vosotros con los directos es que estáis contactando ya es que he perdido la cuenta no sé si toda la semana ya cada vez que entro a linkedin tenéis un directo próximamente conectéis con gente de todo el mundo gente de la oms de la fao de no sé dónde estáis haciendo directos con ver alime con gente muy importante y eso a la gente que también le interese profesionalmente no sólo las redes sociales para el cachondeo y para los memes es una parte que hay que resaltar esa labor que hacéis no también lo que hacías de no sé qué hora era y el que ese cambio de hora eso tío al final no es algo que tiene tanto impacto porque insisto la gente que está en otras redes sociales no conoce eso de linkedin pero esa parte casi por eso está muy guay y a mí él vamos a mí cada vez que entro como me salís es lo que también percibo al final en una red social cuanto más interaccionas con un contenido lo que te aparece entonces a partir yo creo que es digna de resaltar esa parte que hace con con gente tan global internacional yo te voy a decir ya no son sólo los directos yo he tenido una experiencia que para mí va a ser una de las experiencias de este año y me la voy a llevar muy bien guardadita que es organizar un curso curso formativo con profesionales ya no sólo de españa es decir hicimos en septiembre un curso en directo en riguroso directo además la apertura la hacía yo la responsabilidad no de ser el primer profesor del curso es decir pero pero tenéis que elegir a otro por dios yo soy un desgraciado nombre pero en serio y en ese curso abordábamos distintos planes tal y estábamos varios profesionales desde españa estaba fernando del pino estaba andrés estaba paula que también le mando un abrazo desde aquí estaba miguel ángel granado que espero que también esté escuchando pero también teníamos a darío posos desde ecuador y habilidades de nicaragua y montamos un curso y ese curso lo montamos porque había una serie de personas que nos habíamos conocido que habíamos interaccionado y que fuimos capaces de sacar ese contenido para un público que se interesaba en esa formación oye eso es una maravilla ese curso no yo voy a guardado por la experiencia de dar una esa esa parte del curso que me tocaba mirarla en directo para alumnos oye que hay una responsabilidad que si metes la pata está en directo y ya no es un directo aquí haciendo el podcast no está claro contando una formación no entonces y aparte porque nos divertíamos mucho porque los propios profesores del curso estábamos viéndonos estábamos también yo estaba dentro de la sala cuando impartían otros su parte del curso y ellos estaban cuando impartía a mí incluso alguno me preguntó una pregunta digo vamos a ver que no pero por qué me hacéis esto me ponéis nervioso pero es una experiencia muy chula y como eso están los directos tenemos un curso ahora mismo por ejemplo un curso se puede matricular sobre comunicación con fernando san pedro no sé si lo conoces pero es un profesional un tecnólogo de alimentos un profesional de la leche desde la universidad de minnesota y oye contactas con él y te sientas una tarde a charlar con él para él será por la mañana y estáis charlando pues de temas igual que estamos charlando tú y yo exactamente igual exactamente igual pero él está allí en en minnesota es una pasada es una verdadera pasada entonces pues eso va a formación esa formación que hacemos y también va a ese contenido en directo no y para mí los directos pues también son rompedores porque hay gente que se engancha que oye están ahí siempre no son como los habituales tú dices estamos en familia y es que estamos en familia porque ves caras conocidas de diario y estás allí aportando valor y la verdad es que es divertido el rato que echas a mí esto el estar haciendo este post que ahora lo estoy haciendo por todo ese contenido que he preparado antes yo el primer directo que hice ni de broma creo que estaba igual estaba como más tieso más serio más raro se nota la diferencia se nota se nota la diferencia no porque al final cogen la práctica y la misma diferencia que es en esa forma de comunicar y moverte también lo coges en la expresión te arriesgas más con con gas con chistes con bromas que a lo mejor en el primero que haces dices no y hay que romperla mira en el congreso en el congreso vale si hay ponencias hay ponencias internacionales tiene una parte más de españa al final de la de la sesión de mañana es verdad que hay una ponencia desde francia pero la tarde es más orientada también a ponencia desde latinoamérica pero nosotros lo que pensamos con ese congreso era que pegarnos 12 horas que llegan a ser el congreso con una ponencia tras ponencia es algo como muy serio demasiado para mantenerte enganchado a lo mejor tú dices no entonces queríamos hacer algo rompedor el congreso nos trabajamos mucho lo que se iba a hacer entre ponencias los cambios de pantalla como entra este cómo sale si hacemos esto el congreso para que te hagas una idea y búscalo apúntatelo y te lo buscan a las mañanas empieza con empieza andrés andando con con toda su santidad que me lo permita decirlo pero a las nueve de la mañana riguroso directo y sale andrés paseando por a pero uno uno de sus típicos pasos que bueno hemos hablado mucho de andrés de ver alivente de aquí le mandamos un saludo que o sea esos típicos pasos que él hace no de voy por el campo por el monte empezó así el directo empezó así a mí me mola y ya que lo dices hemos hablado de seriedad pero fíjate tú que al final sube vídeo andando eso tú lo has dicho esos típicos pasos que hace tú ya le reconoces por eso una persona paseando y grabándose para contar un contenido a lo mejor en linkedin también sonar sonaría extraño y sin embargo lo consideramos lo hemos considerado algo típico porque normalizado claro porque porque se ha roto ahí el estereotipo de pensar que hay que ser todo muy formal y muy no tiene que serlo en absoluto entonces pues fíjate el congreso empezó igual pero luego hay gags hay bromas hay llamadas de teléfono hay intercambio gente que se queda me incluyo delante de la cámara de imprevisto sin que debería estar buscamos mucho juego de generar cercanía de hacer un rollo que bueno el ponente viene a contarte la charla y va a estar 20 minutos hablando y esos 20 minutos los vamos a respetar pero fuera de ese contexto podemos jugar y al final esto va de personas al otro lado hay gente buscando informarse y gente que acepta el humor igual que tú y que yo entonces por estar en linkedin no significa que no se pueda hacer humor porque todos tenemos sentido del humor cada uno tendrá más o menos pero también te puedes cruzar en twitter en instagram que no haces un chiste pero el sentido del humor no va con la red social va con la persona pues entonces con esa frase que has dicho del humor yo me quedo con esa frase del humor porque es verdad que es muy importante al final es la concepción que cada uno tiene de esa red social del uso que le da y bueno si parece que estamos haciendo un podcast promocionado por linkedin realmente pero es el tema sobre el que yo te quería te quería comentar ya vamos a ir acabando si nos escuchan desde el inter y quieren promocionar esto y soltar algo claro oye yo que no lo hemos hecho pero que escuchamos no estaba premeditado no sé si al final a lo mejor la mitad del podcast hablando de linkedin y nada miguel ya para terminar vamos a entrar en una parte de interesante ha habido unas noticias sobre alimentación no sé si de ayer antes de ayer yo he estado buscándolo también a raíz de un comentario tío esta mañana en twitter que me ha dicho eso lo tienes que grabar probarlo y subirlo a youtube y yo he dicho por qué no pero es que todavía no ha salido a la venta estamos hablando correcto yo me he dado cuenta después de 15 minutos de estar buscando en amazon en todo sitio que lo quiero estamos hablando del turrón de patatas fritas que monstruosidad que diantres que qué es esto querido miel tú que has escrito un artículo esta mañana ha salido no sobre él el turrón de patatas fritas que queda de hoy es esto que esto que lo último ya para que no para terminar 2020 prácticamente con un pie increíble pues yo creo que si no que yo tengo la sensación que yo me imagino vale es que alguien aquí en la en las usodichas empresas que se ha aventurado con esto dice el año no nos puede ir peor y entonces el otro le dice sujétame el cubata tal cual no yo es lo que me imagino yo sé ese es sujeta en el cubata que lo agrandamos la explicación pero sacan un turrón y lo vamos a rellenar de patatas fritas yo creo que la explicación profesional más seria que se puede dar es esa porque realmente es como no sé qué está pasando aquí yo creo que la parte de sabor y tecnológica hasta que no esté en el mercado y lo podamos probar y investigar un poquito más no sabremos tampoco cómo se ha terminado de hacer pero es algo muy curioso ha salido el tema del chocolate también la semana pasada el palmerón de chocolate en twitter que fue otra de las polémicas que hubo no una palmera gigante yo de aquí lo tenía apuntado en mi super guión como la palmera de chocolate gigante tremendo alboroto yo pensé yo a lo mejor hago un podcast solo para eso pero dije es que tampoco da para mucho o sea no da para mucho y tú viste eso no el tema de una palmera gigante que la gente también se le hizo un poco de lío con los cálculos de las kilocalorías de los gramos de no sé qué y en twitter que es una red social como digamos que es junglorosa se armó un poco de lío no todo como viviste esa parte mira yo la verdad que la viví mayormente en twitter no porque fue donde se armó el lío más grande es más esta mañana he hecho el experimento buscado palmera de chocolate en en google noticias y me ha salido artículos de la vanguardia y tal hablando del palmerón de chocolate y hacen la referencia a que se le dio en twitter verdad en twitter se fue la olla no con el palmerón pero es que ese palmerón era era una monstruosidad de calorías y ya luego saltamos a este turrón que ya como decir oye lo de la palmera no sabe a poco vamos a por más y entonces mezclas patatas fritas con un turrón nos prometen yo por lo que escrito en el artículo he leído no nos prometen que cruje cual patata frita yo eso creo que está por ver eso pero el chocolate la cobertura chocolate porque una vez que el chocolate tiene esa depende de cómo bueno también del tanto por ciento de cacao la verdad que no se influye si es más o menos crujiente pero de la temperatura sobre todo el tema del atemperado del cacao y todo esto una vez que ya cruje ya es blandito o sea luego que va a hacer crujir dos veces chocolate y patata frita porque está dentro yo lo veo chungo eso es que por dentro hasta donde yo he llegado mirando preparando ese artículo lo que veo que por dentro lo que hay es un praliné de nueces al que le han metido las patatas fritas al praliné entonces yo no sé si me cruje la patata si me cruje la nuez si me cruje el chocolate pero a mí me prometen que eso cruje pero a ver cuántos turrones no cruje claro entonces es un poco relativo decir no he hecho un un turrón que va a crujir digo saber el de mazapán no cruje pero hay muchos que lo que va a crujir creo que el precio porque vale 11 50 no o algo así puede ser lo he visto esta mañana 11 50 voy a decir una cosa que me acabo de acordar he buscado porque esto es de la marca leyes la típica de las patatas fritas he buscado en noticias para ver cuándo se vendía y todo esto y me he encontrado una noticia de 2019 que ponía lanzamiento de turrón con patatas fritas y era otro chef el que lo hacía o sea ojo espero no estar colando pero lo he leído o sea turrón de patatas fritas yo creo que ya se intentó el año pasado ahora buscaré la noticia de verdad a veces que me he vuelto loco ponía 2019 y era otro chef porque este era era adriá no era ferran adriá es albera adriá o algo así yo que es su hermano a lo mejor no sé si es familiar o no pero creo puede ser no tiene pinta no no lo sé pero era otro chef porque la cara era era la de otro tío y ojo de ya no la intentaron con la gente no milicino de conecto y ahora vuelve a la carga más que nunca o sea intentaron pero pero al ver como como te comentaba en el en el artículo no porque ya me entró la curiosidad y busqué lo de al ver no es la primera locura tu tu ron y que hace una de turrones firmados por al ver adriá que son una una barbaridad una barbaridad de sabor no sé si alguno se ha vendido o ha triunfado no pero yo leía el de el de curry con fresas digo en qué momento no espero que me voy me voy como que curry con fresas por esto que es curry con fresa o sea me está pasando no 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 te vas tú curry con fresas también había de ay déjame recordar un momento bueno de gin tonic de mojito eso es más bueno iba a decir más típico sigue siendo igual de abominable pero para aceite y chocolate frangüesas con vinagre de alga nori es verdad ese me impactó mucho turrón de alga nori turrón de alga o sea un tío la gente de instagram sabe que yo subo cosas de salmorejo con cosas y le echo lo que pillo con garbanzos con atún con con alga nori o sea turrón con alga nori que qué narices pasa aquí o sea esto esto que alguien parece que alguien para ese hombre por favor arroba policía es una locura gastronómica no entonces yo cuando empecé con esto y me enteré digo a ver no tenía noticias no si no hubiera escrito antes del turrón de alga nori seguro no porque ya me lo mezclas y si no lo escrito es porque no me enteré hasta ayer pero cuando empecé a ver los nombres de turrones dije a ver lo de la patata es una barbaridad no pero pero que esto sin sin llegar al rango no están como medalla de plata perfectamente está en el top three seguramente en el podio pues hay otra hay otra cosa que me ha comentado también que de la que hablaste la mermelada de aove ya para rematar el tema cosas raras para ir finalizando mermelada de aove de aceite tú al final todo lo que ese aceite te tira como en contrato esa mermelada porque ahí eso no fue tan mejor me equivoco no fue a raíz de una noticia en medios o no como un ha sido eso no no eso no fue noticia en medio sinceramente y te lo enlazo hasta con linkedin luego no pero eso fue por creo que fue por twitter donde la vi este mundillo del aceite que a uno le mola pues al final sigues sigues cuentas y las personas sigue están siguiendo empresas no entonces alguna lo publicó no me acuerdo cuál y si me acordase tampoco iba a hacer un esfuerzo grande por decir el nombre pero una empresa se lo vi mermelada de aceite de oliva y dije válgame dios no esto esto de verdad existe más también entonces no indague descubrí que había muchas por amazon se pueden comprar hay varias marcas y claro quise ver pues lo mismo que hemos hecho con el turrón vamos a analizar un poco la lista de ingredientes que hay aquí detrás había como un 50 por ciento ponle más o menos de aceite de oliva con 25 por ciento de azúcar y luego si me haces una publicidad era light no le pusieron el sello light pero ya sabes que todo cuando hablamos de aceite de oliva nos gusta mucho hablar de que una ob es saludable y tal entonces no es mermelada saludable a ver no nos cogemos no nos cogemos que las metió 25 25 gramos por cada 100 de azúcar y lo que era bueno del aceite lo que era bueno de aceite te las carga pero cuántas calorías tiene eso ya fuera de broma si la hace bueno no vamos a hacer el cálculo pero una una burrada o sea si el aceite de por sí le suma el azúcar que bueno no es tanto las calorías no sino la guarrada que es la guarrada la marranada y que al final te estás mancillando el agua con eso exactamente y hombre que no me puedes comparar y yo soy muy fan de por las mañanas una tosta con aceite no pero no me puedes comparar echar un chorroncito de aceite un pan a un tal de tres cucharadas de mermelada en pan por mucha mermelada de aceite que sea las tres cucharadas esas de mermelada de aceite son más duras para el cuerpo que un chorroncito de aceite que estás consumiendo más aceite pero encima le están metiendo azúcar es una es una barbaridad y me llamó la atención te lo pasé te lo pasé cuando preparábamos en el podcast te pasé una encuesta una cuesta en linkedin para que veas para que veas también el la diferencia no o sea yo vi esa mermelada decidí buscar más mermelada y se voy a poner una encuesta a ver qué opina la gente de si esto es real o no y tú has visto la encuesta tú votaste en la encuesta votaste que no podía existir el aceite porque eras consciente de que las otras tres existían el engaño de la encuesta que las cuatro existían entonces era muy divertido ver los resultados todo el mundo iba votando yo no creo que exista la verdad la adecuada todas existen no pero es una temática de preguntar oye qué mermelada crees que no existe y vamos a discutir un poco de esto y fue una encuesta muy divertida votaron más de 100 personas sobre un tipo de mermelada allí en linkedin me pareció maravilloso sea para echar una mañana fantástica maravilloso no el tema mermelada el tema de mermelada daría para otro podcast querido miguel vamos a ir despidiendo ya porque llevamos cerca de una horita hablando más o menos quieres bueno antes de despedir no se ha visto otras entrevistas del poca la verdad que hemos hecho poquita de momento alguna cosita que se ha quedado en el tintero espero que la haya pasado bien que hayas hecho un buen rato la verdad que no sólo a nivel entrevista que esta ha sido la primera incursión pero sí que quizá más adelante puedes pasarte por aquí de nuevo para que hablemos de alguna cosita seguro que puede funcionar ya sabes que ahora estoy empezando con el tema de entrevistas y tal con gente que me cae bien gente guay gente con la que estoy cómodo creo que eso se nota cuando hablamos la láctima que estamos a distancia y no se puede hacer en persona ojalá que bueno algún día nos conozcamos en persona no hemos conocido en persona todavía ahora que lo pienso tiempo al tiempo yo lo comentaba el otro día pero no te conozco a ti en persona y fíjate tú el trato no no conozco a mis compañeros de verán no los conozco en persona no hemos tenido no hemos podido este año pandémico nos ha encerrado no nos ha permitido claramente no hace falta que te diga que cuando comparto una opinión con una persona nicaragua desgraciadamente no nos conocemos en persona no pero fíjate tú como como en la movida que a pesar de eso pues salvamos las distancias de otra forma yo estoy convencido de que nos conoceremos en persona mario y estoy convencido de que todas estas personas que que he querido recordar también meto al top voices 20 de linkedin migranje granado es el que más cerca tengo así que si no le conozco a él sería un poco malo pero teniendo en cuenta que es el que más cerquita me pilla aquí de sevilla estaría un poco feo pero estoy convencido de que nos conoceremos hasta entonces por suerte salvamos las distancias con todas estas herramientas y hoy y nos echamos unos ratos muy guay yo cuando quieras vuelvo que si me ha pasado volando el tiempo pues nada querido miguel espero que te haya gustado la entrevista nos quedamos también con ese mensaje positivo sobre linkedin está bien debatir sobre estas cuestiones yo creo que a la gente les interesa no ver diferentes puntos de vista y cómo cada uno vive esas redes sociales y nada más a vosotros a los que estoy escuchando viendo esto en youtube muchas gracias por ver una entrevista más por seguirnos lo del comer es el que acabamos de arrancar hace poquito como decía pero vamos muy a tope vamos a seguir haciendo entrevistas contenidos espero que lo sigáis disfrutando podéis escucharnos en spotify ivox apple google podcast y nada más nos vemos en el próximo episodio de lo del comer un saludo y hasta luego en el próximo episodio de lo del comer un saludo y hasta luego